Hace un año Creo que la lluvia te acompañó Cuando ya mi tierra me quería ver Sobre mi diario escribí así Con ella voy a vivir Ahora puedo disfrutar Noche hasta la mañana Deslizando en el inmenso Per mi tiro a quien se ama Ya me hace sentir grave Cada noche de tu amor Y a tu lado soy más fuerte Hasta frente al dolor Siento ya el verano Año a medianoche Resistir por tu mismo cuerpo Todo lo que inspira nuestro fuego Siento que tu cuerpo En tu mismo siesta Adivina todo Tu deseo llega a mi mente Hace solo un año Nunca habría creído En este bien tan grande Que me has traído Ahora puedo disfrutarte Noche hasta la mañana Deslizando en el inmenso Deslizando en el inmenso Por mi tiro a quien se ama Ya me hace sentir grande Cada nota de tu amor Y a tu lado soy más fuerte Y a tu lado soy más fuerte Hasta frente al dolor Siento ya el verano Año a medianoche Año a medianoche Año a medianoche Resistir por tu mismo cuerpo Todo lo que inspira nuestro fuego Siento que tu cuerpo Está temblando En el mismo siesta Adivino todo Porque siento Tu deseo llega a mi mente Siento ya el verano Año a medianoche Resistir por tu mismo cuerpo Todo lo que inspira nuestro fuego Siento que tu cuerpo Está temblando En el mismo siesta Adivino todo Lo que siento Tu deseo llega a mi mente Hace solo un año Nunca habría creído En este bien tan grande Que me has traído Hace solo un año Nunca habría creído En este bien tan grande Que me has traído Hace solo un año Nunca habría creído En este bien tan grande Que me has traído Hace solo un año Nunca habría creído 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 Hace solo un año Hace solo un año